Bueno, entonces ya vimos lo que era un automata finito no determinista con transiciones vacías. Sí, este... A ver, ahí va, otra vez. Ya vimos lo que era un automata finito no determinista con transiciones con cadena vacía. Luego ya vimos cómo se construía, ya lo vimos cómo se convertía de un automata finito no determinista con transiciones vacías a un automata finito no determinista ya sin transiciones vacías. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que sigue es que... Bueno, vimos la definición formal. Y luego, que por cierto ya me había equivocado aquí. Sí, y sigo equivocado. Esto es sin transiciones vacías. Sale aquí, cambiamos esta por un sin. Y vimos cómo se trabajaba con él. O sea, qué significaban estas letras de aquí. Es lo que significa esto de aquí, ¿no? Es este conjunto de transiciones que te dice que si estás en Q0 y lees una A, te vas a ir a Q1 o te puedes ir a Q2. Y aquí es la representación de la matriz de transiciones. Y también en un apartado se vio cómo se programaba. Ahora vamos a ver ya la última máquina que es la... Bueno, la última máquina para reconocer lenguajes regulares que es el automata finito determinista. ¿Qué significa que sea determinista? A diferencia de un automata finito no determinista, donde puedes irte por Q1, te puedes ir por Q2, o si estás aquí, pues puede que a lo mejor te vayas a Q2 o a Q3, ¿sí? O puede que no te vayas a ninguna parte. En un automata finito determinista, cada estado tiene solamente una salida por cada elemento del alfabeto. Tiene una y solo una. No puede tener cero o dos ni tres. Tiene siempre una salida para cada elemento del alfabeto hacia un estado único. Por lo tanto, el camino que puedes seguir está ya atrasado, no hay opciones. ¿Sí? Su definición es muy parecida, de hecho es igual. La única diferencia es que cambia la función de transición. Es una función más sencilla. Aquí, checando estos ejemplos ya conocidos, donde tenemos un automata finito no determinista con varias salidas, bueno, aquí se le aplica un algoritmo para convertirlo, y aquí ya tenemos un automata finito determinista. ¿Cómo lo sabemos que es determinista? Porque si estás en Q0, vas a tener una salida con A hacia otro estado y una salida con B hacia otro estado. Si estás en Q1, vas a tener una salida con A hacia un estado y una salida con B hacia el otro estado. Aquí tienes una salida hacia un estado con B y otra salida hacia un estado con A. Siempre es una salida por cada elemento del alfabeto. ¿Te fijas? Y bueno, pues en este caso, utilizando ya la definición formal de este automata, pasando de lo que es el grafo a los conjuntos, pues aquí tenemos que con Q0, con A, vas a un estado, con Q0, con B, te vas a un estado. Si te fijas, aquí ya no hay llaves. Por ejemplo, en ejemplos anteriores lo poníamos con llaves porque tú podías ir a un conjunto de estados. Aquí ya no. Aquí vas a un solo estado. ¿De acuerdo? Y me tengo que quitar esa moletilla y ya dije demasiado de acuerdo el día de hoy. Y bueno, la matriz de transición es cómo funciona. Bueno, pues para este estado, pues si estás en Q0 y lees una A, te vas a Q1. Si estás en Q0 y lees una B, te vas a Q3. Aquí no hay pierde. Sale aquí una sola opción para cada posición en la que estés. Y bueno, vamos a ver cómo se convierte un automata finito no terminista, cómo lo vamos a convertir en un AFD, o sea, terminista. Voy a ponerle... Bueno, pues ya estoy aquí en mi pizarroncito. Y ahí está el automata. Ya dibujé con crayones, dibujé el automata y la matriz de transición. La matriz de transición de estados para ese automata no determinista. ¿De acuerdo? Y... De acuerdo. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir dibujando cómo quedaría ya el automata finito determinista. En base de esto. Aquí vamos a estar trabajando con esta tabla. Ahorita ven lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a ir dibujando el automata acá abajo. Entonces, tenemos el estado Q0, que es inicial, y va a ir a estos dos estados. AQ1, Q2 y AQ2, Q3 con A y con B. Vamos a dibujarlos de una vez. Vamos a poner aquí nuestro estado inicial. Q0. Q0 y... Ay, es que bueno, a ver si puedo hacer más delgadita la... Pero de todas maneras da igual porque... Ahí, ok. Bueno, a Q0 y dijimos que... Regreso. Que con A vamos a ir a un estado conjugado, ¿sí? O unido, que se llama Q1, Q2. Entonces, pues aquí con A vamos a ir a Q1, Q2. Debido a que Q1 es final, entonces Q1, Q2 también va a ser final. Vamos a ponerle aquí su señalización de que es final y ya tenemos ahí la flecha, ¿no? Lo que hay que hacer además es que estos estados conjugados tenemos que agregarlos a la tabla. Entonces vamos a ponerlos aquí, el estado Q1 y el estado Q2. Ya están ahí unidos. Debido a que Q1 es final, entonces este también va a ser final. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con Q2 y Q3. ¿Sí? Que es el estado nuevo que vamos a tener aquí. Entonces vamos a poner aquí el estado Q2, Q3. Q3 es final, por lo tanto Q2, Q3 va a ser final también. Vamos a marcar la salida aquí entonces con B hacia... Bueno, el burro está. Hacia Q2, Q3. Ahí está su marca y ya marcamos que es estado final y aquí vamos a llegar con B, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que Q0 tiene su salida con A y su salida con B nada más. ¿Sí? Una salida con A, una salida con B exclusivamente. ¿Sale? Ya Q0 ya es un estado determinista, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa con Q1 y con Q2? Lo que pasa entonces con Q1 y Q2 es que tenemos que juntar sus salidas. Q1 tiene salida con A, tiene salida hacia Q1 y Q2 tiene salida con A hacia Q2. Entonces estas dos salidas de estos ambos estados se tienen que juntar también en un nuevo automata. Si, pues se juntan pues las salidas de ambos estados. Entonces Q1, Q2, juntamos sus salidas y aquí va a ser Q1, Q2. ¿Sí? Este estado existe, por lo tanto no tenemos que agregarlo aquí. Ahora vamos a ver qué pasa con las salidas con B. Aquí es Q1, Q2, Q3. Se juntan estas tres salidas que tiene y se van a juntar. Entonces aquí sería Q1, Q2, Q3. Esto ya es un nuevo estado, no es un conjunto de estados y ese estado lo tenemos que dibujar aquí. Entonces sería Q1, Q2 y Q3. Como Q3 es final y Q1 también, pues ya se pone que este estado también va a ser final. Bueno, vamos a dejar estos aquí. Y este, entonces tenemos que con A, este se va a Q1, Q2 y con B nos vamos a ir a un nuevo estado, ¿verdad? Q1, Q2 y Q3. Ahí está. Y este estado es final. Y esto, aquí llegamos con la letra B. Ya, ahí. Ok, vamos a trabajar con el siguiente estado, Q2, Q3. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahí. Juntamos las salidas de ambos estados, ¿sí? En este caso Q3 no tiene salida, entonces Q2, Q3 se va nada más a Q2. Y aquí Q2, Q3, Q2, Q3. Juntamos las salidas de ambos estados. Y aquí nos vamos a Q2, Q3. Ambos estados, estos existen ya en la tabla, por eso no hay que hacer nada. Nada más vámonos entonces al automata a ponerlos, ¿no? Entonces Q2, Q3, con A nos vamos a Q2. Vamos a dibujar aquí Q2. Q2, esto aquí nos vamos con A. Y con B nos vamos a Q2, Q3. Vamos a dibujar aquí el loop. Q2, Q3, ya quedó. ¿Sale? Vamos a trabajar ahora con este estado nuevo, Q1, Q2, Q3. Tenemos que juntar todas las salidas de los estados. Entonces, Q1, Q2, Q3, aquí nos marca que vamos a estado Q1, Q2. Este estado ya se regó en la tabla, entonces no hay que hacerle, no hay que agregarlo. Y luego, aquí sería Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3. Entonces aquí vamos a Q1, Q2, Q3. Ese estado nuevo también existe ya en la tabla, por lo tanto no debemos de agregarlo. Nada más aquí sí las salidas que vamos a poner aquí, esas sí vamos a agregarlas, que no están. Entonces, aquí nos vamos con A y con B, hacemos un loop y nos quedamos aquí. Ya si te fijas, todos los estados que están en el grafo, en el automata, ya tienen sus dos salidas exclusivamente, o sea, una salida para cada elemento del alfabeto. Ya por último, lo que vamos a hacer es volver a escribir la tabla en base, o con base, a la automata que se acaba de generar aquí. Aquí ya tenemos, por ejemplo, Q0, que ese pues es el estado inicial. Vamos a poner aquí las salidas que tiene con A y con B. Y de una vez vamos a aprovechar y vamos a sanear los nombres de los estados, que quedaron muy complicados. A este pues vamos a decir que este se va a, a este vamos a llamarle Q1, vamos a rebautizarlo como Q1, ¿sí? Ahí está, Q1. Y este aquí sería Q1, Q2, este vamos a rebautizarlo como Q4, ¿sale? Entonces, este aquí pues vamos a Q4, vamos a Q1, que es un estado marcado como final. Entonces quedamos que, epa, ¿qué hice aquí? Hice una atarrugada, ¿verdad? Déjenme la arreglo, como siempre, la atarrugada, ahí está, bueno. Sí, perdón, aquí, este, me equivoqué, ¿de acuerdo? O sea, el nombre está bien, lo que pasa es que aquí en A con B nos vamos a ir a, nos vamos a ir a un nuevo estado. Este vamos a llamarle Q3, entonces aquí va a ser Q3, ¿sale? Entonces las salidas de Q0 van a ser a Q1, que es este de aquí, y a Q3, que va a ser este de aquí. Ya está listo, entonces Q1, ¿qué salidas tiene? Bueno, con A, vamos a decir que con A se va a Q1, y con B, este estado se rebautizó a Q4, ¿de acuerdo? Vamos a, de acuerdo, otra vez, de acuerdo. Vamos a ponerle, entonces aquí, Q4. Ahí está, ese se rebautizó a Q4, entonces con B nos vamos a ir a Q4. Y... ¡Ah, hijo de su, pensé, me faltó ver las salidas de Q2, aquí, Q2 con A, nos regresamos, perdón, me voy a tener que regresar aquí poquito, porque estas no las, estas salidas de Q2 no las, se me olvidaron ponerlas ahí. Aquí, Q2 con A nos vamos a Q2, y Q2 con B nos vamos a Q2 con Q3. Ese estado ya existe, por lo tanto no se debe de, no se debe de crear nuevo, ¿sale? Me disculpo, pero no voy a empezar de nuevo. Ahí está. Ahora sí, ya está completo, ya todos los estados tienen su salida. Bueno, ahora sí, Q2, Q2 pues tiene sus salidas, ¿no? Con A se quedaba en Q2, y con B se iba al estado nuevo, que ahora le cambiamos el nombre y le pusimos Q3 ahora. Vamos pues con Q3. Q3, que es un estado final, es, este, sus salidas, bueno, pues con A iba a Q2, y con B iba a Q3. Por último tenemos el estado Q4, ese estado nuevo que también va a ser final, y vamos a ver sus salidas, con A va a Q1. Con A va a Q1, y con B se quedaba en Q4. Entonces dibujando esto nuevamente, aquí tenemos Q0, que con A se va a Q1, que Q1 dijimos que era final, ¿sí? Y con B se iba a Q3. Sí, y ese Q3 es final también, ahí. Y luego, este, estando en Q1, tenemos que con A nos vamos a Q1, y con B nos vamos a Q4. Vamos a dibujar Q4, que también es final Q4. Ahí está, con B. Y, este, ya estamos en Q1, ahora, este, Q3. Vamos a ver, Q3, con A nos íbamos a Q2. Que Q2 no es final, Q2 no es final. Aquí me faltó anotar que esta salida es con B. Entonces, esta salida es con A, ¿verdad? Hacia Q2. Q3 con A hacia Q2, ok. Y con Q3 con B, permanecíamos en Q3. Ahí, este loop con B. Ahora sí, Q2, entonces con A estábamos en Q2. Y con B pasamos a Q3. Ahí. Este, y ya nomás me está faltando Q4. Q4 con A nos lleva a Q1, y con B permanecemos en Q4. Y bueno, esto es lo que habíamos hecho nosotros. Aquí, si checamos la presentación, ahí es el automata que habíamos dibujado. Entonces, podemos ver que el algoritmo, si nos está llevando a un automata finito determinista, que acepta exactamente el mismo lenguaje. Recordando, ¿qué lenguaje era este? El de las cadenas que inician en A, o el de las cadenas que terminan en B. Hay que recordar aquí, eso no lo comenté, que cada estado siempre va a tener un significado dentro de lo que son los automatas. Por ejemplo, revisando este de aquí, Q1, aquí significa que la cadena inició en A. Por eso es un estado de aceptación, porque acepta las cadenas que iniciaron en A. Q3 significa que la cadena está terminando en B. Acuérdense que el lenguaje era de las cadenas que inician en A, o terminan en B. Aquí ya es un poquito más complicado por la secuencia de los estados, pero los estados también tienen su significado. Aquí significa que la cadena inició en A, aquí significa que la cadena inició en A y está terminando en B. En este caso, estos estados son redundantes. Ya vamos a hablar sobre cómo se minimizan los estados que son redundantes a un momento dado. Aquí, ¿qué significa Q2? Significa que la cadena no está terminando en B. Y aquí Q3 significa que la cadena está terminando en B. Y así, de esta manera, se controla cómo aceptar o rechazar una palabra, o sea, decir si una palabra pertenece al lenguaje o no. Voy a hacer un último ejercicio del algoritmo de transformación de conversión de AFN-AFD. Y voy a poner un lenguaje más, muy sencillo. Es un lenguaje que habíamos visto por aquí, que tenemos las cadenas que inician en A, aquí Q1, y que terminan en B. Entonces aquí vamos a tener Q2. Ahí ya nomás ponemos el loop para indicar cadenas que inician en A y terminan en B, con cualquier subcadena en su interior. Por ejemplo, si probamos la cadena AB-AB, por ejemplo, aquí tenemos A, B, A, B. Y así es como se recorre. Bueno, aquí voy a poner los estados, aquí la matriz de transición de estados. Vamos a poner Q0, vamos a poner Q1 y Q2. Q0 es nuestro estado inicial, Q2 es un estado final. Vamos a ver las salidas con A y las salidas con B las anotamos. Q0 con A nos va a llevar a Q1. Sí, aquí sí le voy a poner... Bueno, a veces las voy a quitar las llaves porque vamos a generar ya los estados nuevos. Con B no tiene salida, que ahorita van a ver por qué puse este ejemplo. Con A vamos a tener salida hacia Q1 y con B vamos a tener salida hacia Q1, Q2. Este estado se va a conjugar y vamos a generar ese estado nuevo. Q1, Q2. Va a ser final porque Q2 es final. Ahora, Q2, ¿qué salidas tiene? No tiene ninguna salida. No tiene ninguna salida. Y vamos a ver qué pasa con Q1, Q2. Q1, Q2 se juntan las salidas de ambos estados. Y nos va a dar que con A va a ir a Q1. Y con B va a ir a Q1, Q2. Quedó facilito este automata. Este automata se quedó facilito, pero tiene su truco. Ahorita lo van a ver. Q0. Entonces, con A nos vamos a ir a Q1. Con A nos vamos a ir a Q1. Ahí está. En la cadena inició con A. Con B no hay salida. Ahorita lo checamos ese tema. Aquí luego vamos a checar Q1. Q1 con A permanece en Q1. Y con B vamos a brincar A, Q1, Q2. Q1, Q2 va a ser final. O de aceptación. Y es la salida con B. Vamos ahora a revisar. Si te fijas, Q2 está quedando fuera de la ecuación. No hay un estado que actualmente lleve a Q2. Bueno, sigamos a ver qué pasa con Q2 aquí. Q2 con A nos va a llevar a Q1. ¿Por qué? Porque si leemos un A no podemos decir que la cadena es aceptada. Porque no está terminando con B. Y bueno, aquí vamos a ponerle qué es Q1, Q2 y con B nos permanecemos en Q1, Q2. La pregunta aquí es, ¿este es un automata finito determinista? ¿Es un automata finito determinista? La respuesta es que no. No es un automata finito determinista. El último paso para convertir una FN a una FD es verificar si te quedan estos de aquí. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es generar un estado nuevo. Mientras, le voy a llamar QE de estado de error. ¿Sí? Estas salidas las vamos a anular y vamos a mandar aquí a estado de error. Esta salida se va y vamos a mandar a estado de error. Esta se va y vamos a mandar a estado de error. Como de un estado de error no se puede salir, estas salidas se van a poner aquí. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que si la cadena comienza con B, de ninguna manera va a poder ser aceptada. Entonces, ¿cuándo caemos en el estado de error? Y del estado de error es imposible salir. Ahí te quedas. Y ahora, pues, esto ya nomás se rebautizan los estados. ¿Sí? Por ejemplo, a este a lo mejor ya le podemos llamar Q2 y a este le podemos llamar Q3. Y se vuelve a escribir el automata ya con sus nombres de los estados ya como deben de ser. Y para que quede más sencillo, aquí sería Q2. Sí, esto ya se hace patín. Sí, esto ya sería Q3 aquí. Sí, entonces ahora sí ya todos los estados tienen una salida para cada elemento del alfabeto exclusivamente a un solo estado. ¿Sale? Ya por lo pronto eso es todo. Espero que esta explicación haya sido suficiente. Y terminamos.